Bueno, afortunadamente tuvimos un saldo blanco, tuvimos buenas noches desde el día del inicio, hubo una afluencia entre 4 mil y 5 mil agentes por día. El último día, el domingo fue un día bastante fuerte, más de, en cálculo, más de 12 mil agentes por allá. Y lo que fue el día de ayer, martes, como cierre, pues bastante, con unos 18 mil agentes por ahí. El saldo blanco no tuvimos absolutamente nada, ni de qué lamentar en el que nos atrasemos. ¿Esto también tiene que ver mucho con la no venta de alcohol? Así es, definitivamente aquí lo que nos ayudó mucho fue la no venta de alcohol. ¿Más o menos cuántos elementos de todas las corporaciones estuvieron participando aproximadamente arriba de cuántos? Había más de 400 gentes, como apoyo entre seguridad pública, servicios públicos, protección civil, bomberos, los paramédicos, más de 400. Y eso nos ayudó con la pura presencia que la gente, pues se comporte bien. ¿Algunos incidentes leves hubo? Muy mínimos, muy mínimos. ¿Como cuáles? Niños que estaban, pues que niños que se extravían, localizamos allá a sus, a sus familiares y les hacíamos. Pero algún lesionado o algo? ¿Desmayo? Nada. 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 Gracias.